11 de enero. El paso 100%. Solamente el primer paso, en el que admitimos sin reserva alguna que éramos impotentes ante el alcohol, se puede practicar con perfección absoluta. 12 pasos y 12 tradiciones, página 68. Mucho antes de que yo lograra la sobriedad en Alcohólicos Anónimos, sabía sin duda alguna que el alcohol me estaba matando. Sin embargo, aún con este conocimiento, yo era incapaz de dejar de beber. Así que, cuando me enfrenté al primer paso, me resultó fácil admitir que no tenía la capacidad para detenerme. Pero, ¿era mi vida ingobernable? ¿Qué va? Cinco meses después de llegar Alcohólicos Anónimos, estaba bebiendo otra vez y me preguntaba por qué. Más tarde, de regreso en Alcohólicos Anónimos y doliéndome todavía de mis heridas, llegué a darme cuenta de que el primer paso es el único paso que se puede dar al 100% y la única manera de darlo completamente es darlo completo. Desde entonces, ya han pasado muchas 24 horas y no he tenido que volver a dar el primer paso.